El Callejón de los Amates es uno de los más utilizados por los tasqueños y turistas, ya que conecta a dos de las principales entradas al mercado Tetitlán. Por ser una vía muy transitada, este callejón se ha convertido en uso indebido utilizándolo como baño para cubrir sus necesidades fisiológicas, asimismo para dejar la basura en esta zona. Este callejón es particular por el mal olor que se tiene. Todo el tiempo hemos pasado porque gente de otros lados o gente de fuera, más el fin de semana que viene, siempre se les hace más fácil echar la basura aquí en el callejón o se hacen del baño ahí en las esquinas, no sé si por falta económico, no sé, pero siempre hay días que está más sucio y hemos recurrido a las autoridades, pero nunca han hecho nada. Siempre hemos querido dialogar, hemos llevado oficios y todo, pero no han hecho nada por este callejón. Tiene mucho tiempo, tiene más de 10 años este problema, nunca se ha terminado. Hemos querido hacerlo privado, pero los vecinos nunca se ponen de acuerdo o por la falta de interés por parte de las autoridades. ¿Esto no les ha generado un foco de infección? Sí, porque todo el aire se va para la casa y a veces eso huele mucho. Vemos que transitan demasiada gente. Más los turistas, porque ya ves que está la calle nueva y pasa gente de otros lados extranjeros y pues a veces es muy penoso. ¿Por lo regular la gente deja de transitar en el transcurso de la noche? Ya como de las 10, 11 de la noche, solo pasan pocas personas. Cuando no hay gente, pues se suscita que a veces asaltan o a veces ven gente sola y se aprovecha para asaltar o para hacerles algo malo. Las autoridades pongan un poco más de interés ya que esta parte es céntrica y pasa mucho turismo y mucha gente de otros estados, otros países. Vecinos del lugar afirman que este problema se tiene ya de varios años. Sin embargo, no ha podido realizar nada, agravando más el problema los fines de semana donde comerciantes asisten a ofrecer sus productos, que también son días donde transita más el turismo.